Bueno, voy a probar a jugar el desafío con los peores Bragglers del juego, según yo. Comenzaré con el grandioso Mortis, de primero. Porque Mortis es malo, o al menos yo lo soy. Vamos Mortis. No, 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 no. Bueno, eso fue rápido. Y el empazo nos explota. Vamos Mortis, Mortis. Ya lo tienes, ya aquí, ya lo tienes, ya aquí. Vete ese. Tranquilos, tranquilos. No, 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 no. Que bien. Vamos a darle bien inspirado. Vamos Mortis, ya se que tú puedes. Por el poder de Mórtiz Vamos, vamos ¿Por qué no eres el Mórtiz? Vamos, chinos, japonés, no sé qué eres ¿Por qué me cogieron el balón? Llego, lego, lego El mejor Mórtiz del mundo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno ¿Qué pasó esto? Casi ¿Eso qué está pasando? ¡Bien, bien, no, no! Sí Tírala para allá, tírala para allá No, para allá no, para allá no Para allá sí, para allá sí ¡El mejor Mórtiz del mundo! ¡Ay! ¿Esas mis técnicas en contra, Vivi? Me mato, me mato, me mato, me mato ¡Ay! Ahí se pudo haber ganado ¡Ah! ¡Ah, los grandiosos! Sí Sí, como ustedes, ese fue el mejor Mórtiz del mundo Maravilloso Mórtiz ¡Ah! Tenía misión con Mórtiz Ya dije que soy Mín Mórtiz ¡Alguna de moda le pudo haber ganado la solución! ¡Oh! ¡No se pudo haber ganado la solución! ¡No se pudo haber ganado la solución! Vamos a ver, vamos a ver. Ay, un chino. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Qué pasó? Ay, la internet. ¿Internet? ¿Qué estás haciendo, internet? Se puede, se puede remontar, se puede remontar. No sabes por dónde voy, no sé, no sé por dónde voy. Ah, ok. Salto totalmente necesario. En mi defensa fue el internet. Voy a hacer algo que los Edgards no hacen nunca. No, no tengo que ir con el vino. No, no tengo que ir con el vino. Me están reventando la caja. ¡Edgar contra Edgar! Oh, tatatatata. Tengo petaqueo. ¡Qué milito! Ok. ¿Por qué está tan mal el internet? ¿Por qué era abajo? Se los dije, ya te conozco, yo también soy un Edgar, solo que yo sí soy un buen Edgar. Soy único en un millón, soy un Edgar amable. Un 7 minutos, vamos ya. Vamos. Una neta. No, 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 no. Ay, morí. No, 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 no. Hola, recorre. Me morí otra vez. Rico, 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 rico. Nita, 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 nita. Dios, Edgar si se muere rápido. Vamos. Ok. Ven aquí, playa. Ah, gracias. Gracias. Uh, 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 me morí. Uh, manita, burandot. Ah, protip. si ya no me tiró pulgar abajo así que vamos sí y con ustedes ese fue el edgar esto va a ser genial sí otro de los peores brawler según yo no no christopher robin bien estado ¡Ah! ¡Uh ataca! Un payaso, ¡Uh ataca! ¡Uh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lines, Lines, Lines Eso no fue bien jugado de mi parte Fue culpa del Frankenstein Está bien